You got it, take it away, let's go! En el final En el final En el final Quiero estar tan solidario aquí en la casa En el final Yo te amo A mi En el final En el final En el final Quiero estar tan solidario aquí en la casa Yo te amo En el final En el final En el final